Estamos muy contentos de poder venir a Tlapa, de poder venir también no solamente aquí a este punto de la cabecera municipal, sino también del río que se llama El Salado, que está más o menos Xepetlán, a 20 kilómetros de este lugar, ahí cerca de Coalac, a donde también supervisamos la carretera que estamos haciendo. Venimos a trabajar, venimos junto con presidentes municipales que nos acompañan. Y mi compromiso de que hoy iniciamos el puente y que lo más pronto posible seguramente, más bien el libramiento que tiene un puente, pero que lo más pronto posible trataremos de terminarlo. No es una obra sencilla, es una obra de una importante inversión, que junto con el puente rebasa los 100 millones de pesos. Por eso me parece muy importante que el gobernador esté presente, y que junto con los presidentes municipales que están aquí acompañándonos, podamos anunciar esta importante obra que va a beneficiar a muchos habitantes de la región de la montaña. Hace algunos meses estuvimos por acá, anunciamos lo del hospital, y por una serie de recortes ha habido unos problemas, pero lo vamos también a levantar. Yo quiero comprometerme en que vamos a lograr ese asunto del hospital que ya se había anunciado, porque esta montaña merece más, mucho más. Es un asunto de reivindicación social, y el gobernador está determinado en hacerlo. Por eso le quiero pedir al diputado federal victoriano jueces que hagamos brazo con brazo un esfuerzo para lograr conseguir ese tema del hospital. ¡Que viva la montaña! ¡Vamos a hacer este libramiento! ¡Déchenle ganas bandas! ¡Muchas ganas! ¡Que viva la montaña! ¡Que viva la capa! ¡Muchas gracias!